¡Hey! 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 Diendo el puré que su boca solicita Diendo el puré que su boca solicita Diendo el puré que su boca solicita Alejandra abajo encima no se quita Envuelve no sé que su cuerpo necesita Diendo el puré que su boca solicita Me tiene loco loco pues la poco lo quita Si arriba la acaricia va a ser loca solida Con Dios al picio me tengo con su maldita A ti con su cuerpo no soy tu cinturita Para ella soy su cura, este es mi culita Porque mande, porque mande, mande quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco A ti te apretan a la zona por el show Hay una vez caramente en una mesa de show Relajo me conmigo, si pasa el rechón Mientras que el DJ llegó un tigitito Gatita, tabanita, comenzó la presunción Comenzó cacería, su curita en acción Deja que el ritmo al vila y se suba la presión Y para bajar la tensión, la prevoca es casi un blog Dale candela, va por encima, no se guida Llego el B12 que su cuerpo necesita Tengo el furejo, su boca solicita Me tiene el ojo loco, con la fogoroquita Quinta esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva con valor tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos nuestra cruz Porque mande, porque mande, mande quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creciente Sabio, necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Llego el furejo, su boca solicita 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 Alejandra, va por encima, no se guida Llego el furejo, su boca solicita Llego el furejo, su boca solicita Llego el furejo, su boca solicita La línea del mix Única y original DJ Gonzalo Pacheco Marca registrada